de producción. Cuatro, díganme. Cuatro, díganme. Muy bien. Nueve. ¿Quién más? Díganme de producción. Cuatro. Cuatro. Eh... Seis, ¿dónde está? Seis, ¿dónde está? Brenda. Muy bien, muy bien. Entonces, Brenda, Brenda. ¿Quién más? La nue... La dos. La dos, ¿quién es dos? ¿Quién es dos? Lucía. Sí. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Cinco, Candela. ¿Dónde está? Cinco, Candela. Y tres. Vengan, por favor, Valentina. Vengan, por favor. Vengan, por favor. Ok. Está entre ustedes. Pónganse así. Pónganse así. Puede ser que mañana nos vamos a tomar un día más. Perfecto. Nos vamos a tomar un día más porque es la definición de azafata o mañana o el viernes, porque creo que mañana había trabajo, pero por ahí mañana, ¿eh? La seguimos. Bueno, es para que se... Pónganse al lado de ella. ¿Dónde está Eva y Sofía? Por Dios. Bueno, puede ser que esté entre ellas, puede ser que venga alguien más, pero va a haber una azafata más en este programa. Perfecto. La Fuerta Gracia.